La Mesa del Turismo de Arrecife se reunió a finales de la pasada semana obteniendo como última conclusión tratar de solicitar a las navieras que dejen a sus cruceros y al pasaje que llevan total libertad para poder moverse por Arrecife o por la isla. Inciden en que se debe poner fin a los grupos Burbuja. La semana pasada celebramos la Mesa del Turismo de Arrecife y se acordó por unanimidad transmitir a las navieras la importancia de que éstas den libertad al pasaje para moverse por la ciudad sin llevar a cabo más restricciones. A nuestro juicio el bajo nivel de incidencia y la alta vacunación hacen que ya no tenga sentido más cuando hay otras compañías que ya no ponen en práctica los conocidos grupos Burbuja. Necesitamos que el crucerista llegue libremente a la ciudad de Arrecife, la conozca, compren su comercio y disfrute de su maravillosa hostelería. Santana quiso destacar que la Mesa engloba a la gran mayoría de afectados e interesados y que se debe eliminar el punto de encuentro de Ginori. Por unanimidad y aquí quiero recordar quienes forman la Mesa, Cámara de Comercio, CELAPIME, Marina Lanzarote, Cooperativa del Taxi, Autoridad Portuaria, Planta Lojativa de Arrecife, también la Patronal Turística, entre otros, manifiestan su clara oposición a que la parada de Ginori siga en activo. La Mesa entiende que la entrada natural a la ciudad de Arrecife es a través del mismo puerto. Que sean los turistas los que vengan caminando, ya que la Marina dispone de todas las comunidades y servicios que el solar de Ginori no tiene. Destacar que entre ayer y el pasado sábado llegaron a la isla cerca de 5.000 turistas a bordo de diversos cruceros en los que no hubo grupos Burbuja. Gracias por ver el video.